Hola, bienvenido a Smart Revisión. En este vídeo vamos a comprobar hacia fuera en las 5 mejores pantuflas para hombre. Hice esta lista basada en mi investigación personal y de opinión, y he intentado lista basado en su calidad, precio, durabilidad y mucho más. Si desea ver el precio y obtener más información acerca de estos titles, se puede pago la descripción a continuación. A partir de la lista en el número 5, tenemos la Romica Mocaso. Si usted quiere saber lo que son zapatillas de hombres mejor que debemos. Tener en cuenta el estilo tradicional de la versión de Romica Mocaso 220. 71.040.65.100. Estos zapatos suministrar un ambiente muy cómodo para los pies, basado en una suela de goma de excelente calidad que evita el deslizamiento y también otros problemas comparables que es pasada junto con una cubierta superior de tela color chocolate delicioso con un caramelo con rayas diseño, sencillo y también agradable al pie. El interior tiene una ubicación única de la tela con un tacón alto del dedo del pie, verdaderamente cómoda y libre de los problemas de pérdida de él. Producto de otras versiones de menor calidad. Una capa y una comodidad, sin duda, hacer este artículo en sandalias de los mejores hombres del minuto. Avanzando en el número 4, tenemos el San Nisys. Aunque los deslizadores de los hombres son un producto de larga duración. El diseño San Nisys Emoji nos muestra que calzado convencional puede además adaptarse a los tiempos también modernos y contemporáneos. En este caso, discutimos zapatillas ajustadas a lo emojis ampliamente conocido que se descubren en numerosas aplicaciones móviles y que tienen su tipo perfectamente imitado. Un regalo divertido e interesado que por varios otra parte tiene todos los componentes necesarios para ser cómodo y acogedor en invierno. Entre estos elementos que encontramos a un tejido muy agradable producto. Tanto dentro como fuera del tema, así como un muy cómodas habitaciones. Individuales, debidamente acolchado que además previene los problemas relacionados con deslizamientos de tierra sin precedentes. Una opción. Diferente y agradable para dar un toque único a este artículo. Constantemente. Medio de la lista, en el número 3, tenemos el BTS, zapatillas. Si desea disfrutar una vez más el tacto y la calidad superior de las sandalias de los chicos de larga duración, el diseño BTS 8218 seguramente. Será más fascinante. Estamos hablando más de calzado cómodo, con un interior fabricado en piel de oveja que genera una sensación térmica muy agradable en los pies específicamente. Para evitar deslizamiento problemas. La suela tiene un sistema de microcones con el cual usted puede moverse con la tranquilidad de no deslizamiento o tracción, además tener una elevación suficiente para mantenerlo lejos de la tierra para poder caminar. Preferiblemente su casa. Todo esto con un MPN Premium producida en producto de tela de corte en. Forma de rectángulo y también en un color que junto con vistosas es. Realmente experimentado para las manchas. Un calzado de toda la vida con él. Cuál recuperar la conveniencia de los productos de antaño. Aquí viene el número 2, tenemos el Natural Line. Si usted quiere un diseño ergonómico y diseñado especialmente para los pies, en el modelo Natural Linea Ortopédica tiene una buena opción. Estamos hablando de zapatillas muy cómodas para los chicos, muchas gracias a su estilo de cuero natural en color marrón, que proporciona una disposición adecuada de los pies. Esta piel existe además en el lugar del talón, con un interior forrado en un muy buen algodón que brinda comodidad y también excelente. No tiene una suela alta también si es suficiente para mover con seguridad, gracias a su diseño perlado. Todo esto en un elemento con un índice de los más baratos que podemos encontrar en nuestra elección. Y finalmente el número 1 de nuestra lista, tenemos el Fischer Frank. Sandalias de los chicos de 14.240 suave de Frank Fischer son un producto diferente con un corte más estándar, con un elegante diseño negro que sin duda le proporcionará excelente comodidad y seguridad en su casa. Para ello, tiene una construcción textil muy agradable para los pies, en contacto y también frente al frío. Además tiene una realmente cómoda, así como caja fuerte suela de goma con la que sin duda no tendrá problemas de reubicación de manera segura. Todo ello con la calidad propia de Fischer, que también tiene un costo realmente fascinante como corresponde zapatillas de los mejores machos valor por dinero en efectivo según los clientes. Como siempre, usted encontrará todos los enlaces de los productos que discutimos en este vídeo abajo en la descripción a continuación. Gracias por ver nuestro vídeo, por favor, como, compartir este vídeo y no olvides suscribirte a nuestro canal para futura actualización. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!